en el aire en el aire, vale, pues venga, vamos a grabar la crónica, vale llevo un ratazo aquí, eh he estado un rato ahí en la carrera grabando un poquito entrega de premios, todo eso y comiendo un poquito, todavía tengo hostia, el chis se lo tengo que dar a los chicos para que lo tengan para otra vez, se me ha olvidado ahora paso un momento y se lo doy allí por mmm, como lo hago, ahora paso un momento y se lo doy, que esto lo reutilizan, vale a lo que íbamos pues nada carrera terminada Monnegre Corredor Half, que son 47, parece que han salido unos 47 kilómetros, ya digo había gente que llevaba GPS y le ha marcado un kilometrillo más que a mí a mí me ha marcado, me parece ya se ha cambiado 46 o algo así, vale pero como tengo el autopause, en algún momento me parece que se ha hecho una detención bueno, a lo que vamos eh, me ha ido muy bien ya por adelanto que bueno eh, aquí no lo pone primero máster, pero primero máster ya lo digo eh, de categoría máster que mate 50 años yo soy de los viejos entonces al final, pues bueno de los viejos, como digo en esta ocasión en esta ocasión en esta carrera el viejo más rápido del oeste como decimos pero de los viejos, eh no podemos compararnos con gente de más joven, vale y ya está he estado un rato aquí con las redes un poquito con los compañeros hablando por el chasis y tal el Iván le va súper bien al Iván súper bien va sexto con que aguante un poquillo ahí la posición triunfa tíos triunfa sexto sexto en la ultra increíble bueno pues ya está a ver que le vaya súper bien ya digo como me descuide me viene aquí el Iván y se le ha acabado de la ultra no veas bueno ya está dorsal 236 Nevorama se ve todo la clasificación y todo eso ya digo no sé de la general no sé la posición no sé podría ser el 30 no lo sé no lo he mirado yo como me han dicho primero de categoría en máster pues ya está no hace falta que me informe de más que más me da si era de la general más alto o más bajo venga vamos un poquito con cómo ha ido cómo ha ido la carrera cómo ha ido bueno pues la salida bien me he encontrado con el Aitor Leal Aitor Leal que él no me conoce pero yo para mí es un super crack de toda la vida vale Aitor Leal buah vídeo ahí tiene pocos pero vídeos que yo he seguido lo he visto como 20 veces el vídeo aquel de preparación de un ultra trail Aitor Leal mano del Mikel Leal un abrazo ahí a Aitor a Mikel y y bueno me parece que al final creo que se ha tenido que retirar pero me han dicho porque estaba intentando digo hostia a ver si lo veo luego a la salida al acabar y tal y lo puedo saludar pero ya no he podido no he podido verlo no sé si estaba por ahí o no pero no lo he visto vale pues nada un abrazo lo mejor para todos eh que más eh bueno pues nada la carrera la hemos hecho pues normal eran unos 1880 positivos más o menos me han salido pues traba 1900 yo creo que unos 1900 si que los tenía estamos con la tos eh que más íbamos a decir pues venga yo me he llevado casi todo en autosuficiencia pues prácticamente eh incluso la organización me ha preguntado como los habitual alimentos porque han hecho habitual alimentos veganos y todo súper bien pero digo es que no me ha dado tiempo de verlos porque iba iba volado iba volado y y y no me ha dado tiempo ni de verlos porque solo he cargado agua eh mira teníamos cuatro habitual alimentos en este caso vale y luego el final uno en el 12 otro en el 23,7 otro en el 33 otro en el 41 vale pues yo he cargado en el 12 y tal he pasado de largo en el 23,7 he llenado agua y he recargado isotónica con polvo que yo llevaba he vacío un poquito que me quedaba y y como he contado que la carrera era unos 47,48 y ya estamos en el 24 digo pues ya está digo como yo sé más o menos lo que aguanto con cantidad de líquido pues digo aunque yo cargue a mitad de carrera en el 24 pues si he llegado hasta el 24 pues llego del 24 al 48 ¿no? y ya está me parece que luego he cargado creo que en el 33 no estoy seguro si he cargado en el 33 o en el 41 yo creo que he cargado en el 33 en el 33 he cargado agua de nuevo he cargado agua de nuevo porque la ya baja y digo pues cargo agua he perdido en algún momento y ya está todo lo que hemos gastado pues orejones 7 o 8 orejones ¿vale? ya digo lástima que yo para ahorrar tiempo no me paro en los habitual momentos si no pues estaría muy bien pero yo digo yo tengo esa cosa de que como me pare pues al final son puestos todos entonces al final pues vamos en plan minimalista casi sin con lo justo y ya digo carrera muy corredora muy muy corredora muy corredora y aquí un tío crack se sube todo corriendo prácticamente yo creo que lo hacen todo corriendo y no paran de correr en toda la carrera yo creo que un élite aquí no necesita pasar a andar en ningún momento yo creo que no las subidas no son tan inclinadas para que un élite tenga que pasar a andar realmente un élite yo creo que puedo hacerlo todo corriendo del tirón vale ahora si te digo la verdad no sé quién ha ganado de lo que es la half no sé quién ha ganado de la ultra sí que ha llegado el primero de la ultra mientras yo estaba ahí y la primera chica de la half han llegado mientras yo estaba ahí la primera chica de la half ya digo y la segunda y tercera también han llegado pero ya no me he fijado en el nombre pero la primera era de Nueva Zelanda esta carrera se está haciendo muy internacional ya y la primera chica que ha ganado una chica en Nueva Zelanda creo que ha hecho unas 5 horas y media aproximadamente vale vale ya digo segunda y tercera no me he fijado pero igual tope de igual de súper como digo un abrazo a todas porque crats todas vale y que más ya digo el primero de la ultra ha llegado yo creo que ha llegado entre las 3 horas entre las 15 y 35 las 3 y 35 de la tarde 3 y 40 3 y 45 de la tarde yo creo que por ahí de esa hora más o menos ha llegado el primero de la ultra que se llama Miguel Ángel González creo que ha sido un crack ya se le ve lo tengo yo ya visto el nombre de carreras y es un nivelaco vale y ya se le ve un tío súper fuerte no nada no le he saludado ni nada porque tampoco me conoce pero bueno hay un abrazo y nada mi mayor enhorabuena bestial bestial pensemos que ha hecho la ultra de no sé 100-105 kilómetros le habrá salido y la ha hecho ha tardado 15 minutos más que yo ¿me entendéis? o sea que 15 minutos más que yo digamos saliendo a las 5 de la mañana yo he salido a las 10 menos 10 más o menos de la mañana he salido a las 5 pero bueno quiero decir que se han comido la ultra vamos a las 4 de la tarde te has hecho una ultra increíble el nivel ¿no? así así haces carrera ya ves te vas a comer por la tarde a casa y te has hecho una ultra madre mía ya está bueno sensaciones muy buenas muy buenas toda la carrera muy buenas la verdad es que muy bien he tenido que conservar un poquito porque claro a ver son 47-48 continuamos que se ha parado el agua pero no sé por qué bueno en fin que la primera parte se hace fuerte más o menos ya lo he dicho en los vídeos conforme iba grabando en la primera hora dos minutos llevamos casi 10 kilómetros 9-350 unos 555 positivos bueno no está mal era un ritmo bueno contando que tenemos 47-48 kilómetros que hacer no está mal estábamos haciendo casi a 10 por hora hemos ido 9, algo por hora kilómetros hora la primera primero 10 luego hasta el 20 y pico igual hemos mantenido de hecho creo que en el 22 o por ahí íbamos iba a 9,3 kilómetros por hora o sea que habíamos incluso mejorado un poquito la media íbamos primero 9,1 me parece el primero pues 9,3 o sea todavía lo habíamos mejorado un poquito luego ha habido alguna subida ya final en la parte del 41 un poquito antes que esa parte sí que ya tenía que vigilar porque ya veía que si forzaba lo que es yo me he encontrado de hecho incluso he ido de menos a más realmente he ido un poquito de menos a más no en que realmente lleve mucha más velocidad que antes pero digamos que si uno empieza la primera fase de una carrera y la segunda te ves peor y yo no me he visto peor me he visto mejor realmente incluso he cogido por lo que decimos una vez que tú pillas el ritmo pillas el ritmo de la carrera y te organizas digamos y vas en orden conservando lo necesario haciendo una parte andando lógicamente en algunas subidas hay que decir las hago andando porque tienes que conservar aunque puedas correrla hay que hacerlas andando algunas subidas un poquitito más fuertes y ya digo pues en la segunda parte incluso he subido mejor que en la primera parte algunas subidas o sea que me he encontrado muy bien bastante fuerte bastante fuerte por decir algo digamos yo ya lo veo siempre yo a partir del 30 digamos voy un poquito no es que vaya mejor que del 0 al 30 que del 30 para adelante no es que vaya mejor sino simplemente que digamos que si yo llevo una velocidad o como te diríamos una posición en carrera llevo una posición en carrera pues a partir del 30 digo mejoro algunas posiciones es decir a veces gano algún puesto porque claro al final meter tanto kilómetro meter tiradas largas maratones de tiradas largas pues al final hace que en la zona del 30 hacia adelante te encuentres un poquito mejor que otras personas que a lo mejor paran su tirada larga en los 30 ¿entiendes? entonces no es que vayan mejor del 30 al 50 que del 0 al 30 no es que vayan mejor pero en comparación a digamos a como te irías cansando normal pues te vas cansando un poco menos en la zona de esa final de lo que sería normal cansarse ¿no? y ya está ya digo cerca del 41 he tenido que aflojar un poquito alguna subida ya lo he grabado con algún compañero que he ido con él y he tenido que aflojar un poquito porque ya digo aunque yo veía que por fuerza y tal iba muy bien bastante bien en fuerza en decir subidas corriendo con una cierta inclinación les podía meter ya he visto que los adductores estaban empezando como a decir nene cuidado vigila los adductores porque como apretes más te voy a meter un calambre me avisaban no me ha entrado calambre pero me decían nene como apretes más calambre que va y digo vale chicos vosotros mandáis entonces ha habido que seguir andando algunas subidas porque digo no 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 nos las jugamos porque iba más o menos bien colocado razonablemente para lo que es mi edad y tal y mi nivel pues iba medio bien colocado en la carrera digo pues no vamos a tontear porque a ver si por apretar un poco más en una subida nos va a entrar un calambre y nos va a penalizar toda la parte digamos de carrera final así que ha habido que en algún momento decir aflojamos un poquillo y conservamos y ya está he perdido alguna posición porque me he parado un momento a hacer pis un momentito en la parte ya casi final me ha adelantado un corredor y ya digo voy a por él pero ya digo lo he visto a distancia lo he seguido a distancia pero claro como tenía el tema esto del adductor que no me fiaba a apretar digo no no nos la vamos a jugar por una posición simple digo no me voy a jugar que me entre un calambre y que luego me adelanten 4 o 5 por detrás entonces he preferido mantener posiciones y ya está y no no complicarme la vida ¿vale? y ya está no hay mucho más hemos ido muy bien he gastado solo 2 geles me llevaba doble doble 2 geles he gastado solo 1 o sea 2 geles toda la carrera ya digo unos 7 orejones de los grandes de los de melocotón carga disotónica he gastado 1 y media más o menos he gastado como 2 cásulas de cafeína una metida en la isotónica y porque una parte la tiré bueno como 2 cásulas de cafeína más o menos o sea que poquito razonablemente ¿qué más? un poquito de de turrón pero nada turrón me he gastado he respetado la norma de coger el trocito de 20 gramos de turrón en la hora 15 y luego en la hora en las 2 horas 45 ahí he atrasado un poquito más la toma en las 2 horas 45 por ahí he cogido la segunda parte y en realidad todavía me han sobrado para 2 veces más pero ya no he ido por faena orejones gel porque necesitaba gel para que tuviera cierta potencia y lo hemos llevado bastante bien así que muy contento la verdad muy contento las piernas han respondido bastante bien y ya digo yo creo que lo que es el tiempo 5 horas aproximadamente ya digo ya miraremos final 5 horas y cuarto más o menos para 47 kilómetros 1900 yo ya me doy por muy satisfecho pensemos que es maratón más 6 kilómetros o 5 kilómetros y desnivel no es mucho pero 5 horas y cuarto yo firmo todas las carreras que me salgan así vale ya está primero máster y ya está no hemos subido a podio muy contento por segunda vez me he subido en la vida a podio y la otra vez me he subido también igual primero máster o sea tuve la suerte de que me subía a podio siendo primero de la categoría y en esta ocasión igual he tenido la suerte de que no he sido segundo o tercero no he quitado ningún mérito pero que ha coincidido o sea que súper contento porque me he subido siendo el uno está muy bien y ya está agradecer a la organización Avest Trail por hacernos unas carreras súper chulas con unos trazados increíbles porque además es que yo que me gusta correr he disfrutado como un cosaco como un cosaco es que ya digo un tío que sea élite se puede hacer todo corriendo esta carrera increíble que le guste correr increíble ha habido alguna bajada que me he tirado que iba con otro compañero y digo me tiro y me he tirado para abajo porque era o ponerme detrás o justo hacíamos como un bueno como entramos como por un poquito así separado uno de otro y él estaba entrando así yo digo ah pues salto como directo me he tirado digo me tiro para justo pasarlo a él pero tampoco molestarle y sí sí ha habido un poquito de complicación porque era una bajada un poco bastante fastidiosa pero bueno ha habido suerte no me he caído las bambas han ido de coña las felines SL estas las tengo aquí han ido de coña como ya me fueron en la terra negra trae bestiales o sea bestiales llenas de barro llenas de mierda pero se comportan como unas jabatas increíbles vamos a bajar aquí que no llenemos mucho de barro y ya está aquí no se está granizando esperemos que le vaya súper bien no sé ya estará mojando supongo que habrá tenido que salir sacar la chaqueta pero iba súper bien el Iván iba el sexto me ha dicho el Tony Capilla dice el sexto porque sabía que había ido el sexto pero ahora mismo no sabía tiempo real me ha dicho que sigue el sexto o sea que un crack el Iván en fanshabas en youtube en fanshabas vale ya está no me enrollo más gracias a todos los voluntarios que se han portado como siempre fantásticos la comida final del hábito de viento es súper bien con opciones veganas fantástico para que piensen también que han pensado en nosotros también los vegetarianos y ya está solo puedo decir eso que carrera súper súper feliz vale hasta la próxima amigos ya grabaré el vídeo bueno espero que se haya grabado todo el vídeo todo bien las tomas y lo montaremos en un par de días por el momento la crónica es lo que irá un poquito más rápido vale hasta luego un abrazo a todos adiós I become the beach y i become the beach